Muchísimos iPhones se van a actualizar a iOS 17, la nueva versión del sistema operativo que integran estos dispositivos, pero en caso de que tengas cualquier modelo por debajo del 10, lamentablemente no la vas a recibir. Sin embargo, esto no significa que tu dispositivo quede necesariamente obsoleto en todo el sentido de la palabra. Pues si bien modelos como el iPhone 7, 8 o 10 no van a recibir más actualizaciones, sí que van a tener aún soporte de apps. ¿Hasta cuándo? Bueno, el iPhone 6, 6S y 6S Plus hasta 2025, los 7 y 7 Plus hasta 2026 y los 8 y 10 hasta 2027. Esto significa que por mucho que el sistema no cambie de versión, vas a poder seguir bajando aplicaciones de la App Store y actualizando las que ya tienes sin problema alguno. Comparte este video con ese amigo, amiga, familiar, compañero o lo que sea que aún tenga uno de esos.